El reporte de las actividades transcurridas a lo largo de la semana ¿Qué sería lo más destacado? Bueno, dentro de los servicios de esta semana pasada tuvimos lo que fueron monitoreos en puntos de encharcamiento en la ciudad, como ya todos conocemos Lo que sí ha ido aumentando un poco ahorita es los reportes de perros agresivos tuvimos cuatro reportes esta semana Abejas, se atendió un enfermo, tuvimos una fuga de gas en un tanque esto acá en la colonia de La Peñita y un choque el día sábado frente aquí a las oficinas de agua potable donde una pick-up se impactó con una de las palmeras del camellón resultando ahí un lesionado en estado leve por ahí creo que Cruz Amar y Protección Civil acudieron al lugar igual que nuestros compañeros, trasladando a la persona al Sagrado Corazón En lo que es esta problemática de los perros callejeros ¿Se ha tenido ya alguna conversación con Protección Civil para ver la posibilidad de que se hagan cargo de alguna perrera o alguna situación de este tipo? ¿O todavía no se ha concretizado nada? No, todavía sigue este vacío o esta falta de que las instituciones correspondientes digo, no es que Protección Civil realmente tampoco es su función pues exista más bien una institución la cual se haga responsable pero que cuente con el equipamiento, instalaciones adecuadas y la capacitación a su personal obviamente para nosotros es muy complicado ahorita el trato animal es muy penado el maltrato animal y la gente puede considerar el hecho de agarrar un perro nosotros con un tubo ya lo ven como agresión o el hecho de que yo lo tenga amarrado aquí en un árbol porque no tengo jaulas y demás es maltrato entonces a veces nos abstenemos de realizar este tipo de servicios debido al hostigamiento de las personas defensoras de estos animales cuando en realidad pues muchas veces se critica el acto pero no se soluciona el problema como tal o no se aporta o se apoya a este tipo de servicios solamente atacamos hemos recibido nosotros como institución amenazas y malos comentarios a su persona y a la institución precisamente de gente que sí está a favor de los animales y nosotros también lo estamos pero piensan que los maltratamos y demás cuando en realidad lo que pasa es que no contamos con las instalaciones necesarias y realmente no es una función que nosotros debamos realizar debería existir una perrera esperemos que ahora que se han estado probando algunos acuerdos en el ayuntamiento en beneficio a los animalitos pues también nazca alguna institución o se apoya a las que ya estén para que puedan realizar este tipo de servicios de la mejor manera y la gente que está siendo afectada por en este caso por los perros agresivos o demás pues se vea beneficiada y los perros no acaben en el basurero o por allá abandonados o demás Sí, esto es importante lo que mencionas porque ustedes confinan básicamente estos animales al área del basurero es la única opción que tienen viable sin que se les maltrate y sin que pues ni nadie se haga responsable porque también me ha tocado ver que investigan si hay un propietario en la zona si alguien dice es mío el perro y pues se lo entregan pero cuando no es así pues finalmente el único punto viable pues termina siendo el basurero Sí, de hecho recogimos un pitbull uno nota cuando es un perro de la calle y cuando un perro tiene dueño en el trato del animal y las condiciones físicas del mismo se puede uno percatar de esto cuando vemos que el perro posiblemente tenga dueño pues quizás se le soltó o algo pasó por ahí lo tenemos aquí en la estación unos días para la cuestión de la reclamación del propietario y así fue, vino el propietario ya se llevó su perro nos comprobó que era de él y bueno, sin mayor problema cuando vemos que es un perro de la calle que posiblemente no va a haber dueño quien se haga responsable de hecho nosotros hacemos una investigación en la zona nadie se hace responsable y el perro vemos que en las condiciones que está quizás no tenía dueño pues sí, lo dejamos allá al abandono digo, no lo veo bien pero no tengo más que hacer yo no puedo tenerlo aquí porque no tengo el recurso para estarles dando de comer para darles medicamentos no hay apoyo por parte de veterinarios hacia bomberos quizás hacia APA algunas asociaciones sí pero hacia bomberos no entonces lo tengo aquí y más que beneficiar al animal pues lo estamos quizás dejando en el olvido y a lo mejor también nosotros nos vamos a meter en problemas legales porque como te digo mucha gente nada más critica pero no importa y esa gente nada más está esperando para su celular bien listo para ver cualquier situación y órale poner el mal a la institución o al personal de aquí de bomberos entonces no queremos eso desde hace mucho tiempo ya nosotros dejamos de hacer tanto este servicio negarle un poco a la gente precisamente por las cuestiones legales ¿no?